Hola, good morning, ¿cómo están? Bienvenidos al rancho, feliz despertar, feliz 11 de julio, feliz martes, así que... Llegó el día, segundo aniversario de las manifestaciones masivas por primera vez a lo largo de toda la isla de Cuba. Hoy es un día glorioso para el pueblo cubano, ese pueblo cubano valiente y determinado a finalizar con el sufrimiento de 64 años. Cualquier día es 11 de julio, pero hoy que es 11 de julio, pues rendimos homenaje a esos cubanos, a esos presos políticos que están ahora mismo en las mazmorras de la dictadura y rendimos también tributo a todas esas madres, a todos esos padres que hoy, a pesar de toda la presión de la dictadura, no le están diciendo a sus hijos, no lo hagas tú, no seas tú. Yo creo que el cambio de todos los cubanos viene de la mano de todos los cubanos, así que... Que sea hoy un 11 de julio de conmemoración, pero también de protesta y también de conseguir la libertad, si así el pueblo cubano lo determina. Tengo un invitado, porque hoy 11 de julio tenemos que hablar con gente que tiene pasión por la libertad, así que presentándonos su libro y con cortesía de este desayuno maravilloso de la gente de Café Bolero, aquí está Orlando Luis Pardolá. Bienvenido. Gracias, Ale. ¿Cómo estás? Gusto verte otra vez. Un privilegio estar acá siempre. No, chicos, el privilegio es nuestro compartir contigo 11 de julio, ¿eh? Sí. 11 de julio. ¿Qué sientes hoy, dos años después de haber visto lo que sucedió? Estabas hablando y yo estaba recordando, yo creo que cada cubano libre, ¿no? Que tenga libertad en su corazón, recuerda dónde estaba cuando se enteró de lo que estaba pasando en Cuba. Dicen que los americanos que estaban vivos cuando mataron a Kennedy, todos saben exactamente... ¿Dónde estaban? Yo estaba abriendo el refrigerador y mi abuela lo dijo. Bueno, yo estaba allá en San Luis, Missouri, terminando mi doctorado, un domingo aburridísimo del exilio. Un domingo más. Un domingo más. Y veo un link, alguien me dice, me empiezan a llegar por WhatsApp, tienes que ver esto. Una protesta, muy bien, así es como tiene que ser. No, no parece una protesta. Esto es una insubordinación que pasó la palabra rebelión y empecé a ver personas desconocidas, adolescentes, niños, felices. Y recuerdo una muchacha ahí en San Antonio, de los primeros videos, que dice, ya estamos en la calle, ahora sí estamos en la calle. Con esa cosa de, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer y estamos aquí en un parque. Y bueno, todo lo que ocurrió esa jornada, estuve viendo también las transmisiones que tú hiciste y fue conmovedor. Nos llamábamos entre amigos y todavía hoy es conmovedor. La gente nunca pensó que eso ocurriría. Mucha gente, yo me encontré con mucha gente. Yo siempre he tenido el discurso de sal a la calle, la libertad, la conquista estuvo en la calle. Y la gente me decía asombrada, se tiraron a la calle, mira, han salido a la calle, mira, están en la calle. Porque eso era inconcebible para la gente, ¿no? Fue conmovedor, todavía ahora es y me emociono, ¿no? Y uno piensa también, los muertos, los que nos llegaron, los asesinados por el régimen, los que se murieron de viejo, de enfermedad, y que nunca sabían del espíritu de rebelión, del espíritu del pueblo cubano, que nunca aceptó la ideología comunista, aunque tuvo que ser hipócrita o doble moral o someterse, pero ver a estas nuevas generaciones, despolitizadas muchas de ellas, en la calle y ver la reacción como siempre, primero cobarde y después criminal del régimen cubano, mostrando lo que ellos son limpiamente. La reacción inicial fue de terror frente a ese pueblo. Estaban, no se atrevían a moverse, no sabían qué hacer, se miraban. ¿Tú te acuerdas la cara de los policías? Se miraban los unos y decían, ¿qué hay que hacer aquí? No estamos preparados para eso. ¿Tú crees que el 11 de julio no nos trajo la libertad porque el pueblo cubano era la primera vez que hacía esto? Estaba como virgen. Bueno, Ale, hemos visto muchas revoluciones ciudadanas, algunas exitosas, otras no tanto. En Irán, los muchachos, los jóvenes, los adolescentes, han puesto su cuerpo, su vida, su sangre en las calles de Irán. Venezuela también. Venezuela, Nicaragua. Y muchas veces, después de unas jornadas que a veces son largas y con muchas víctimas, como en Cuba, pues el régimen prevalece. Son tres ejércitos, no olvidar eso. Estamos hablando de un país que tiene el ejército occidental, el ejército central, el ejército oriental y que prácticamente está duplicado. Por cada ciudadano hay un espía o hay un represor. Entonces, también, por supuesto, un análisis político doloroso. Un poco cuando uno ve y uno dice, yo tenía que estar allí, yo tenía que hablarle a esa gente, yo tenía que guiarlos a la asamblea. Y es como que uno siente, ahí se da cuenta del vacío que cada uno de nosotros provoca cuando tiene que irse de Cuba para poder vivir, para poder trabajar por la libertad. También dejamos un vacío, dejamos un hueco, los dejamos solos, seamos sinceros. Entonces, desde aquí tenemos que acompañarlos más que nunca, empujarlos más que nunca, apoyarlos más que nunca. Si decidieran salir hoy otra vez los cubanos a la calle, ¿qué tú crees que tendría que cambiar para que no se repita lo que pasó? ¿Dónde tú crees que está el problema? Como escritor, como intelectual, bueno, pues incluso como político en potencia, ahora tú también eres un político de carrera, con carrera, siempre has sido una persona de una gran perspectiva política, ¿no? Y la palabra es fundamental, ¿no? Yo sentía a veces que el 11 de julio quedaba un poco como un gran ruido de la emancipación de la gente, pero faltaba la palabra, llegaba una frase, frases maravillosas que yo oía, que trataba, pero faltó una oratoria que tiene que ver con la organización, ¿no? No estoy diciendo que un líder o un hombre, pero es como decir espontáneamente. Voces que se levanten y digan, y vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. En cualquier tribuna, aunque sea para decir, esto es pacífico, pero esto es irreversible. A la vuelta de 60 años, un pueblo dice, basta, ahora es por la libertad, por la paz, pero como decía Osvaldo Paya, no te tengo miedo, pero voy a caminar contigo hacia la libertad, no me voy a someter, no te tengo miedo. Si hay violencia, la pongo en el régimen. Si quieren sacar los tanques a la calle, el pueblo no tiene tanques. Como pasó, si hay mil presos políticos, más de mil presos políticos, el pueblo no tiene cárceles. Toda la represión, toda la violencia, toda la mentira, toda la manipulación, ¿quién la pone? Un muchacho con una patrulla virada que todavía no se sabe bien ni quién viró ni cómo pasó lo de la patrulla. No se ve el momento en el que viran la patrulla. No se ve el momento en el que viran la patrulla. Y sin embargo, es la patrulla mediática. Muy bien, ¿no? Una patrulla virada no daña a nadie en cualquier protesta del mundo, pero... Aquí las queman. Aquí las queman. Y el noticiero de Cuba lo valida. Sí. Porque en el 2020, cuando Black Lives Matter quemaba todo, ellos salían orgullosos a decir, esta es la manera en la que la comunidad afroamericana está reclamando sus derechos y le parecía perfecto. Sí, sí. Es la típica estructura del régimen cuando ellos lograron recuperarse un poco, que aparece la infame figura. Dando la orden de matar. Y ya, por supuesto, echándose arriba, para aquellos que dicen que él no tenía las manos llenas de sangre, para aquellos que dicen que él era un civil, nunca fue un civil, siempre fue un cuadro bien entrenado por el Ministerio del Interior. Hay fotos de él con uniformes de la farce, estoy hablando de Miguel Díaz-Canel. Pues ahí también ya ahora queda claro, ¿no? De qué parte de la historia está Miguel Díaz-Canel. Incluso si en un futuro, hipócritamente, para un tipo de interacción con Estados Unidos, tratan de darse un baño de democracia, este es un hombre que en dictadura se puso de lado de los represores, de los que han condenado a cientos de años, cuando sumas todas las condenas, a jóvenes cubanos por salir a la calle, como tú, yo, como mi primo, como cualquiera. ¿Tuvo la posibilidad Canel de convertirse en el Gorbachev cubano? ¿Tuvo la oportunidad? ¿Ahí con ese pueblo en la calle de cambiar la realidad? Tuvo la oportunidad de hacer lo que nunca ha hecho un gobierno comunista, y muchas veces lo que nunca ha hecho un gobierno autoritario de izquierda, escuchar al pueblo. Tanta basura que hablan de democracia, escucha al pueblo, el pueblo está en las calles, tal vez esté equivocado, escucha el error del pueblo, escucha ese ruido, jamás. El comunismo, desde la teoría marxista, que dicen que es científica, tiene una arrogancia y una prepotencia tremenda. El marxismo, Ale, como teoría, descubre las leyes científicas de la historia. Todo lo que esté fuera del marxismo, se considera anticientífico. Tú no puedes tener un pensamiento antimarxista, y considerarte científico, te tratan ya como si fueras un paria. Entonces, hay una arrogancia profunda ahí, que viene con el pensamiento marxista, lo digo sin una fobia al marxismo, yo he leído mucho del marxismo, pero tienen esa arrogancia, prepotencia, de que han descubierto las leyes de la historia. Todo el que no se sume al carro de la historia, bueno, ellos mismos inventaron la palabra. La palabra lumpen viene del pensamiento marxista. Los lumpen proletarios son los trabajadores que no entienden que tienen que hacer la revolución. Son lumpens, están colonizados. Es puro apartheid. El marxismo es una teoría maravillosa del apartheid humano. Echar unos hombres contra los otros hombres, como dijo José Martí. Porque eso es lo otro. En el obituario que hace Martí a la muerte de Carlos Marx, el castrismo ha tratado de decir, no, porque él dijo, como se puso del lado de los pobres, merece honor. Sí, pero no merece honor quien echa unos hombres contra los otros como fieras. Eso lo dice Martí. Y que además tuvo poca oportunidad de conocer realmente, yo creo, lo radical y el impacto que iba a traer al siglo XX, el pensamiento de nuestro querido judío, nuestro querido judío antisemita alemán, Karl Marx. La gente me dice, si Martí estuviera vivo en esta época, sería influencer. Yo creo que lo sería. ¿Cómo se llamaría? Sería un escritor, sería un... todo, pero sería también un soñador, un intelectual en las redes, lo sería. ¿O tú crees que no? Ahora me dejaste pensando cómo se llamaría el canal de Martí. ¿Cómo se llamaría el canal de Martí? ¿Tú te imaginas? Podemos también hacer un concurso que la gente nos dé el nombre de su canal, ¿no? Que tendría un canal de YouTube Martí. Yo creo que él era un hombre que se proyectó públicamente cada vez que tenía un chance. Iba a Cuba, entró unos mesesitos, habló en el liceo, bueno, el liceo de regla, llegaba por Tampa, llegaba por... Dondequiera que Martí llegaba, hablaba, galvanizaba a las audiencias. Eso es lo que es una persona de proyección pública, eso es lo que es un influencer. Hay una anécdota que me cuenta Vicente Cherry, que es conmovedora. Los trabajadores, algunos tenían muy buen nivel de educación, leían muchísimo, oían leer mucho, conocían de cultura, pero en general no eran altos intelectuales, los trabajadores manuales, no sé qué. Y preguntándole después, ya en los años 20 y 30 en la República a uno de esos trabajadores, creo que fue Barona o algo así, todavía estaba vivo, ¿qué te interpreta de estos discursos que hacía Martí? Porque todavía los teóricos están discutiendo, mire, doctor, fíjate la respuesta de un cubano humilde, mire, doctor, nosotros no entendíamos nada de lo que decían, pero los hombres lloraban, los hombres que eran guerreros lloraban y las mujeres se quitaban las joyas. O sea, Martí galvanizaba las audiencias con un discurso patriótico, para los que dicen que es patroterismo, y con un discurso, Ale, de fundación nacional, que yo creo que en este momento Cuba ya no está para un cambio democrático, sino para una refundación nacional. Un nuevo pacto para saber lo que somos los cubanos, la nación ha sido agotada, reencontrarnos, reencontrarnos, la nación no puede ser más geográfica, la nación tiene que ser ahora diaspórica, un cubano de Miami tiene que tener plena representación y derechos para participar de la vida política. Por supuesto. En Cuba no somos menos que los chilenos, gracias, no somos menos que los españoles y no somos menos que los norteamericanos. Un norteamericano no tiene que estar aquí en Washington ni un demonio para votar en sus elecciones libres y soberanas y democráticas. Por supuesto, en todas partes del mundo los ciudadanos siguen votando porque que tú te vayas de tu país no dejas de formar parte, que es absurdo, esos son... Qué antimoderno es el castrismo, bro. Dios mío, son tan cheos, son tan... Son ridículos. Las chealdacas. Ay, qué cheos son, pero Orlando, por Dios. Ya yo le inventé el nombre al canal de José Martí, Contra la chealdá. Contra la cheo. Contra los cheos. Contra cheos. El Contracheo Martiano. No puede ser de otra manera. No, pero es que es cheo todo, la manera en la que hablan, la manera en la que enfocan las ideas, todo es cheo, todo suena como es discordante en el oído, ¿no? Ha llegado un punto, Ale, que es la decadencia de esta discursiva, que ellos no se lo creen. O sea, no... Que no vengan los norteamericanitos académicos, que yo conozco, que tengo que lidiar con ellos todos los días, a decirme que el pueblo cubano, algunos siguen al castrismo, otros no, otros tal. No, 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 no. Los represores, los que están negociando hoy, en este momento, mientras estamos desayunando, están negociando el nuevo pacto Biden-Díaz-Canel, Biden-Castro, los represores, los diplomáticos, los agentes de influencia del castrismo, los que están en las redes. Los que viven, los que están conectados, los que chupan de la vaca. No se lo creen. No se lo creen. Esa es mi humilde opinión. Disculpe que les ponga esta violencia. No se ofendan, por favor. Ustedes no se creen el discurso. Ustedes saben que esto es estirar, estirar, para ver hasta dónde más sobrevivimos, ¿no? Para ver cuándo es el colapso. Ahora, eso es que... ¿Tienes miedo, Orlando? Tienes miedo, pero no quisiera ser del miedo una... A veces, yo lo viví mucho en Cuba, ¿no? No, los represores también tienen miedo y uno pone... Tienes miedo, pero el miedo te puede hacer un criminal. Más fuerte también. Sí. Ese miedo es peligroso. Te puede acorralar y puedes accionar. Un tímido, hasta ver Topadilla, cuídate de los temerosos, cuídate de los tímidos, era un poema que él tenía, el tímido puede ser una persona muy mezquina, muy mala, muy fea persona, ¿no? Porque en su miedo, en su cobardía, termina siendo un miserable. Y para otra cita de Reinaldo Arena, él hablaba de un espía que en un relato, es un cuento, de Reinaldo Arena que era espía, que era espía para el castrismo y después para... Al final... No era espía. Después no tienes cara. Claro. Después no tienes cara. O sea, no te has orientado en el justo tiempo humano que nos ha tocado vivir. Usted no tiene cara y eso se llama daño antropológico, no estoy ahora juzgando a nadie, es que usted como ser humano, su biografía está arruinada. La Habana está arruinada arquitectónicamente. Los seres humanos en Cuba, y muchas veces cuando salimos de Cuba, salimos con parte de esa ruina en nuestra... De verdad, nos cuesta trabajo reconstruirnos. Sí, sí, sí. Y llegamos... Y ves a la gente que trata... Vale, la gente de bien, ¿no? La gente que está consciente del daño que ha causado esa miseria comunista, ¿no? Trata de fingir una reconstrucción, ¿no? Es tan terrible frente a los ojos de los que hemos conseguido reconstruirnos en otro momento y vemos allí el intento de no ser menos, ¿no? De también tener conocimiento del mundo. Tú ves que tratan de... Fingen una... Una realidad que no conocen. Sí, sí. Es conmovedor por momentos, ¿no? Es triste. Y es triste. Sobre todo cuando son gente querida, cuando es gente a la que uno... Familia. Familia, amigos, gente a la que uno le debe cosas. Verlos en ese trance es penoso. A veces repitiendo los mitos que todos en algún momento es que se repite tanto. Bueno, una mentira repetida, no mil veces, una mentira repetida diez veces. Diez. Ya es verdad. Cuando tienes una situación de audiencia secuestrada. Tú nada más que ves eso, tú nada más que ves eso, tú sabes que salirte de esa mentira es un problema. Y tú sabes que hay otra historia, pero... Tú prefieres asumir esto. Hasta que no cruces la frontera o ya la cruzas diciendo la otra historia. Pero ese poder mágico, simbólico, que tiene la represión, es física, pero también es simbólica. Yo creo que el 11 de julio, volviendo al tema, se rompió. De repente, es como decir, el rey está desnudo, de repente se puede estar en la calle y yo no vi ningún tanque de Raúl Castro en las primeras horas. La reacción fue de cobardía, de miedo. Se le tiró un pongo por la cabeza a Miguel Díaz-Canel, que no es más que un cabezón, con amor, ¿verdad? Cabezón, cheo, que no sabe ni bailar bien. Coño, no se puede ser de la seguridad que él estaba con esa rigidez en la cintura, papi. Vaya. Para no hablar, bueno, de nuestra... De la primera dama. Es eminentísima, porque no te voy a permitir una irreverencia aquí. Eminentísima, venerable, primera dama, ¿no? Entonces, en medio de esa ridiculez, yo creo que yo sentí que la gente... Ay, no hay nada, no hay represión, te pueden matar, no te pueden matar hasta que no te maten, pero ya el régimen no tiene más alternativa que la violencia física, uno a uno. Lo ves hasta en el discurso de los policías, obscenos, sobes, ya no te van a decir estás violando la ley, es por... Lo has visto por mi P, un policía, de esto es por mi P. Ya no hay otra cosa que mi cuerpo armado con armas, con pistolas, poniendo una violencia sobre el pueblo cubano. Ideología no hay, esto no se hace por el bien del futuro, esto no se hace por los niños. es que el pueblo completamente libre, porque fueron libres por unas horas, fueron dueños de sus calles, de su país, y esa era la alegría que se sentía. Fíjate que ellos estaban en la calle reclamando libertad, diciendo abajo el comunismo, queremos vivir, queremos crecer, soñar, pero era desde la alegría. Desde la alegría. Fíjate, no era desde la... desde una violencia, desde una rabia, era desde la libertad. La importancia de las redes, hay que mencionar, pero eso es muy banal, banal. Yo veía muchachos diciendo, nunca he tenido 5.000 personas, muchachos que después les borraron las cuentas. Esa banalidad también forma parte de la emancipación. Pero es que esa banalidad que es banal para ti es realidad hoy. Y es poder, poder ciudadano, tanto que estábamos esperando esto y ahora es una banalidad. No, poder ciudadano, qué lindo que estos muchachos por primera vez, que por cierto, fue la última vez, muchos de ellos están presos hoy, tuvieron 5.000 seguidores. Qué lindo que esos videos fueron descargados, que algunos aparecen ahora, otros no, yo he conservado mucho, porque se han perdido muchos de esos videos. Los tiritos y los niños que murieron ahí, porque hay tiros que le dieron, alguien que llega en un caballo a un hospital con otro tiro dado, hay nombres que se han quedado anónimos, amén de otros que sí hemos podido darle una continuidad a la represión. Y ahí están, ahí están en la gástula, en la cárcel, el estallido social chileno se premia con un deseo de refundar el país a través de una constitución que eventualmente no se dio, lo hemos analizado, pero el estallido social cubano, donde no se quemó el metro de La Habana, no se quemó el Capitolio de La Habana, el estallido social pacífico cubano se premia con, repito, cientos, probablemente miles de años de cárcel, con la complacencia, ahí lo triste, con la complicidad de los gobiernos democráticos de muchas partes, o un sector de los gobiernos democráticos de muchas partes. Y de Borrell. Bueno, la Unión Europea y su... El gran tirano. Es una tradición. El gran cómplice, el gran traidor. Es una tradición. Borrell, como antes otros representantes, como canciller de la Unión Europea, es casi como que para ese cargo... Hay que ser así. Hay que estar... Hay que ser un hijo de puta reconocido. ¿Cuál es tu posición respecto a Cuba? Es radical, quieres la libertad del pueblo cubano, usted no es un buen canciller europeo. Usted no aplica. Usted no aplica. Y entonces, bueno, contra eso también, bueno, la labor que muchos cubanos están haciendo en los gobiernos europeos, uno a uno. A veces hay que tratar de separar, lo digo públicamente, separar a la Unión Europea en gobiernos, trabajar en las legislaturas nacionales, cuando Lituania, Lituania, que es así, dice no con el pacto este que ellos tienen comercial. Lo han hecho. Aguantan por aquí, aguantan por allá, porque además tiene que ser unánime la votación para que pase. Entonces uno va trabajando en algunas legislaturas con los solidarios, con la causa cubana, que hay muchos, ¿no? Sí. Pero, desafortunadamente, tú sabes, la Revolución Cubana sigue siendo como un emblema de izquierda contra derecha. En lo que se mata la izquierda contra derecha en el resto del mundo, pues la Revolución Cubana parece estar feliz ahí de ese lado, de esa batalla. Sería bueno entender que la Revolución Cubana no es de izquierda, la Revolución Cubana no es de derecha, la Revolución Cubana es un totalitarismo en todas las reglas y que siempre ha sido un totalitarismo criminal y que hemos, es que yo le llamaría el totalitarismo invisible para todos los sectores progresistas del mundo, se comen ese millo sabiendo que es falso. Pero es como decir, pero tenemos que tener una alternativa en alguna isla, ahí hay que tenerla. Tenemos que tener este laboratorio, este experimento. Bueno, pues las ratas del laboratorio, yo, tú no, yo, las ratas, no me preocupa ser una rata, ya fui un gusano, ahora soy una rata, después de ser una aura tiñosa, ¿por qué no? Aura tiñosa, un pájaro que sabe sobrevivir entre cadáveres, ¿no? No somos menos ciudadanos que los ciudadanos del mundo libre y tal vez en algún momento, yo tengo la esperanza que Cuba, no estoy diciendo que esto va a pasar mañana, aunque puede pasar mañana, puede pasar hoy, 11 de julio, Cuba va a dar una lección de cuando logremos llegar a los mecanismos de poder, donde yo creo que el comunismo va a quedar enterrado y sepultado, un tiempito, 62 años, después la batalla empieza de nuevo, pero el pueblo ecuano está listo para vivir una vida sin la demagogia, sin la falta de respeto, el exceso de confianza del Estado socialistoide mundial, ¿no? Que es el individuo secundario, el Estado, las instituciones son primarias, es como si el Estado generara riquezas, como si el Estado generara cultura incluso, porque el Estado cree una escuela, el Estado no genera cultura, claro que no, ni educación, ni genera educación, el Estado es un administrador, muchas veces es un mal administrador, pero hay que lidiar con él, el Estado es un represor, y muchas veces lo que hay que hacer es lo que le hace la constitución de Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos, ahorcarlo, coger al gobierno y ponerlo ahí y no dejarlo casi moverse al respecto de las libertades individuales, entonces bueno, ahí yo creo que el pensamiento es antiestatista, antiestado, antisocialismo. ¿Tú crees que se va a instaurar en el corazón del cubano? Bueno, yo hablo con los cubanos en cualquier parte del mundo y todos me parecen unos capitalistas fabulosos. Ay, divino, porque cuando podamos reconstruir eso entre todos, los de dentro y los de fuera, con todo lo que hemos aprendido fuera, que podamos llevar eso allí y ponerlo en práctica y combinarlo, yo creo que va a ser fantástico. Yo me vuelvo loco y te digo, la croqueta está muy rica, vos parés, por un país desigual. Ay, Dios mío, Orlando, bórrelo. Por un país desigual con igualdad de derechos y de oportunidades ante la ley, por un Estado de derechos y un país radicalmente desigual. ¡Grande! Así, porque está bueno ya de igualdad, de todos iguales, todos de la mano, todos vestidos igual, todos pensamos igual, todos votamos igual. Abusos, injusticias sociales, el Estado puede ser un compensador, pero yo no quiero ser igual que tú y te admiro y voy a votar por ti, pero yo no voy a correr, tú no puedes ser un... Por cierto, hay un libro aquí. Hay un libro que quiero hablar de eso. Súper desigual libro. Súper desigual. incluiste en el libro esto que me cuentas, las esperanzas del pueblo cubano. Ale, el libro se escribió antes, o sea, hay esperanzas, claro, como dice Payá, esperanzas y miedos y frustraciones también, pero el libro se escribió antes del 11 de julio y lo que me dio tiempo fue hacerle como un pequeño update ya en imprenta para que quedara una de las viñetas de Uber Cuba, publicado por Editorial Hipermedia, está en Amazon, que quedara algo reflejado ahí. Es un conductor de Uber que eres tú que monta en su carro la actualidad de lo que va sucediendo. Y cuando me aburrí de manejar el Uber, me convertí en pasajero. Ah, también. No, no sé si tú estás de chofer de uno de estos carros. Ay, pero yo tengo que leerlo. Soy, ¿cómo se llama? Chofer y soy pasajero de viñetas que ocurren en un Uber, lo que Michel Foucault llamaba la heterotropía. No es una utopía, no es una distopía, pero es como un espacio cerrado, claustrofóbico y ahí entran los personajes de la vida real, los eventos de Internet. Con los sucesos reales. Con los sucesos reales y con la otra realidad que para mí es tan real como la realidad que es mi delirio y mi desquicie. Entonces yo mezclo ficción con realidad. Pero si me vas a dar, claro, soy el autor del libro, el vingito, ¿no? Yo diría que es un libro que tiene mucho de, sí, esa tristeza, esa cosa de desaparecidos que es nuestra nación y a la misma vez hay una ternura que tiene que ver con el reencuentro que hemos estado hablando. No es un libro demagógico, es un libro de guerra y yo creo que el cubano que lea eso, con suerte he puesto una semillita de liberación contra todos los dogmas, contra todas las correcciones, contra mí mismo, porque el que está hablando ahí yo no puedo hablar sin deconstruirme a mí mismo, sin ponerme como una persona ridícula en todos los aspectos y a la misma vez como un cubano que ha visto cosas, el libro lo dice. Mira, Ochoa se monta en el Uber. Ochoa está vivo en Manhattan, está trabajando en la representación de Cuba, en la ONU y ahí está y pasa algo con Ochoa, va a cumplir una misión, no la voy a revelar, pero él va a cumplir una misión de sniper en Manhattan. O sea, el libro mezcla cosas, otro, por ejemplo, cuando muere un actor, cuando muere un... Lo montas también como un personaje. Por ejemplo, yo siempre tuve una relación musical con un vecino de mi barrio, Santiago Feliu, y bueno, pues el gago, el rojo, el pelusa, pues se monta y me dice, me habla un poco desde la muerte, Santiago. Él sabe que está muerto, él sabe que yo sé que está muerto y me habla. Y bueno, yo creo que hay algunas escenas conmovedoras de cubanos que ya no están, cubanos que no van a ver la liberación del pueblo cubano porque no están entre nosotros. Ese es Uber Cuba que está en Amazon, lo pueden buscar ahora mismo en Amazon. Búsquelo, búsquelo, búsquelo porque está tentador, de verdad. Vale, me gusta el libro, me gusta el libro, tuve que abandonarlo porque la tentación era seguir escribiendo esas viñetas para siempre y no publicarlo nunca, ¿no? Entonces, Juan Rulfo, el cuentista mexicano, decía, los libros no se terminan, los libros se abandonan y yo abandoné Uber Cuba, me bajé, tiré un portazo y ahí lo dejé ya. Ahora es tuyo. Pero además, tú sabes que mucha gente hace Uber para completar su economía, ¿no? Entonces, yo creo que se va a ver mucha gente reflejada y los actores que hacen Uber, la gente que tiene que hacer Uber porque dice, bueno, voy a dedicarme a hacer Uber un tiempo para reunir un dinero para hacer tal arreglo, tal viaje. Yo creo que es como, fue como tu part time, ¿no? También fuiste Uber. Como una, como una, yo le llamo ciudadanía taxi, una ciudadanía portátil. Óyeme, las colisiones que se hacen ahí son colisiones afectivas a veces. Yo soy, ahora te estaba enseñando literatura y español, los cubanos tienen una ansiedad de contar, de dar testimonio. ¿Tú sabes lo que le pasó a mi familia? Tengo cinco fusilados. Acabamos de montarnos en el carro y a veces me reconocen, a veces no. Yo tengo cinco fusilados, yo no lo viví, pero, y te empiezan a contar. Entonces, el libro no, claro, no entra en un detalle testimonial, es un libro relativamente breve, pero el cubano tiene una ansiedad narrativa, testimonial, de decir lo que nos pasó y nadie parece escuchar, nadie escuchaba, ¿no? Y te voy a decir una cosa más sobre testimonio, ¿no? Es un género literario que tiene mucho que ver con Casa de las Américas. El testimonio nace de izquierda, nace de las dictaduras de derecha contra los activistas de izquierda. Un libro como el de Valladares, ¿no? Contra toda esperanza y otros tantos, incluso Reinaldo Arena, parecen excluidos, una vez más, en la apartheid. cuando usted estudia testimonio latinoamericano en las universidades de Estados Unidos, cuando usted le paga a su hijo 50 mil dólares por año para que su hijo estudie literatura y testimonio latinoamericano en las universidades de Estados Unidos, probablemente no le van a hablar de testimonios de las víctimas cubanas, porque el testimonio ya es la víctima de la izquierda, muchas veces víctimas, activistas, socialistas, etcétera, que fueron reprimidos en su momento y dieron testimonio. ¿Dónde está nuestra voz? Una vez más, el desaparecido cubano, el testimonio, es como si se lo hubieran secuestrado también. Porque tienen eso, la izquierda, los comunistas, los socialistas, todos tienen eso, ellos se apropian de todo, ellos lo agarran todo, lo convierten en ellos, fueron ellos los que lo crearon, fueron ellos los que desarrollaron, fueron ellos, es como robando todo el tiempo. La interacción, intelectuales, políticos de izquierda, bueno, tal vez la creó Fidel Castro, ¿no? ¿Y por qué hay tantos intelectuales de izquierda? Bueno, se han escrito libros al respecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay esa tendencia del chasis virado para la izquierda? Parece que el intelectual necesita una visión holística, medio paranoica, de un sentido social. El comunismo provee un sentido no solo de pertenencia, sino de lo que se llama una teleología, mucho como la religión, un sentido de a dónde va esto. Nosotros vamos hacia la muerte, a la resurrección de las almas y al reencuentro. Hay un sentido trascendental. El comunismo provee eso, el capitalismo no. Usted está aquí para hacer dinero y hacer más dinero y después te derrumbas en bancarrota y volver a hacer dinero y hacer lo que usted quiera y realizar su búsqueda de la felicidad. Y te fue bien y felicidad, y te fue mal y te jodiste y levántate. En ese sentido, Ale, el capitalismo no es un sistema entendido como un sistema cerrado. Es una apertura de oportunidades al individuo y el individuo se aterra ante la libertad. Yo no quiero estar solo. Yo no quiero estar solo en el mundo con mi empresa. Yo quiero pertenecer a una masa. Yo quiero tener un sentido social. La revolución le vende un sentido social. Estamos construyendo tal cosa, más cual cosa. Hay un plan quinquenal. Hay un plan quinquenal. Claro. Que ahora son quinquagesiminal. Ahora es un plan que da 50 años. Tenemos que, vamos a producir más papa, vamos a la agricultura. Cara de papa. Y allá va la gente involucrada. Dos franceses locos de remate, filósofos, Deleuze y Guattari hablaban de esquizocapitalismo. El capitalismo es pluralidad de voces y lo comparaban un poco. Con la esquizofrenia que oye voces, claro. Y el comunismo o las historiosociedades raras sería paranoica. La efemérides el 26 de julio, primero de enero, la efeméride, lo que se repite ahí una y otra vez y no permite que la sociedad se abra a lo desconocido y el miedo a lo desconocido, el miedo a la libertad hace que ese intelectual quiere ubicar su obra donde haya ese logos, ese sentido. ¿Qué te puede ofrecer el capitalismo en ese sentido? Nada. Escribe. Haz tu historia, publica tu novela. Véndela. Véndela. Vuelve a escribir. Haz la segunda parte. Hay un ministerio de educación en los Estados Unidos de América, está la Secretaría de Educación para apoyar, construir una escuela, dar salario, apoyar. Pero la educación del pueblo norteamericano se la da al propio pueblo norteamericano y hay importancia que cada cual, los padres, la familia, controlen. Que aprendan sus hijos. yo no mando a mi hijo a mi hijo a la escuela para que me lo eduque un saber, poder, ni una ciencia. Yo mando para que el hijo se parezca a mí. Es así. La vida es así. Si usted es un HP, bueno, su hijo será un HPcito. Si usted es un filantropo, uno quiere, no ocurre después en la práctica cuando la persona es adulta, pero uno quiere que sus hijos se parezcan a uno. No hay nada malo, ahorita hablamos por la desigualdad, ahora podemos hablar por la homogeneidad. No hay nada malo que nuestros hijos e hijas e hijes se parezcan a nosotros. No hay nada malo. Cuando crezcan, cuando sean adultos, nos van a negar, nos van a borrar y después nos van a recuperar tal vez. El Estado, una vez más, que crece, que controla, que crece, tener un saber, te dice, no, Ale, no te parezcas a tu padre. No mandes a ese niño a la escuela, vándalo, pero yo tengo libros que yo sé lo que él tiene que aprender desde muy temprano. Tú estás atrasado ya, tú eres obsoleto. El Estado sabe mejor que tú y las familias norteamericanas, y especialmente yo creo que en la Florida, está diciendo, no, no, sin familia, sin empresa privada, sin creación de riqueza del ciudadano, el país inmediatamente, no quiero ahora ponerme que esto es comunismo, pero el país inmediatamente se va hacia las líneas, la tentación totalitaria, la línea de una sociedad cerrada, que el individuo se empieza a sentir vulnerable, incapaz de enfrentarse a ese poder que muchas veces se disfraza de saber. Cuando vuelves a ver, tu niño de 8, 9, 10 años, es un ajeno, es un ajeno y incluso por reproducir los valores que pueda tener tu familia, puede ser buleado o separado o estigmatizado. Tú una vez más en la parje. Una vez más en la parje. Es muy típico, muy típico eso de la izquierda y provoca una fascinación intelectual. Cuesta trabajo que tú te fascines por ganar dinero, cuesta trabajo, hay como una reacción a eso, es muy importante eso. Ahora, como les gustan los cheques a los intelectuales de izquierda. Sí, ¿no? Pero será que la izquierda le ofrece a estos intelectuales ciertas prebendas, ciertos beneficios, cierta vagancia de quédate, no vas a tener que hacer Uber por la noche para escribir tu libro, yo te voy a dar un poquito, yo te voy a dar que comer para que tú escribas, pero escribe lo que a mí me gustaría que tú escribas, escribe y empodérame, endiósame. La gallinita de Stalin. ¿No? Tú coges una gallina, esta está por allá afuera con la finca comiendo, pero si tú la coges y le quitas las plumas, esa gallinita va a venir a comer de tu mano de nuevo. Y un poco es eso. Nunca hubo intelectuales más reconocidos en el mundo que los intelectuales soviéticos, con ediciones que repasaban los millones de ejemplares. Lo sabía muy bien Alejo Carpentier, Alejo Carpentier, nacido en Suiza, el gran francófono, era muy mala persona, pero es un gran escritor, muy cabrón. Gran escritor Alejo Carpentier, para que no nos acusen de incurtos. Alejo Carpentier lo decía, el intelectual que rompa con la izquierda y rompió a Mario Vargas Llosa, le costó que no ganara el premio Nobel a Mario Vargas Llosa hasta ayer, prácticamente, hace 10 años que se lo ganó. Le costó a Octavio Paz no ganarse el premio Nobel hasta el 90 casi cuando estaba muriendo. O sea, el intelectual que rompa con la izquierda, lo dijo abiertamente, él era representante diplomático en Europa, es un suicidio. Y el intelectual no se quiere suicidar, quiere tener ediciones, quiere ser invitado a un congreso, quiere pasar como progresista. Veo una gran hipocresía y nos deja un territorio de gran valor ético y cívico al intelectual que dice, no, yo no tengo que posicionarme allá. Lo que yo siempre veo un poquito es que a veces por separarnos de ellos tenemos miedo de aceptar valores que ellos pueden haberse apropiado. La justicia social es un gran... De compartir valores. Claro. La justicia social es un gran concepto. El problema es que lo que se está aplicando en este momento en Estados Unidos no es ni justicia ni es social. Pero es un gran concepto que tal vez no habría que dejar que ellos se lo robaran. A veces yo mismo que soy muy reactivo, muy provocador, digo, pues a favor de la injusticia social. Pero no es eso, ¿no? Tú mismo aquí en este programa cuántas veces has hablado desde el entendimiento, desde una manera lúcida y de todas formas te van a acusar de lo que te acusan. O sea, es como decir ante ellos es como si trataran de arrinconarnos a lo radical reactivo. También ahí podemos mandarle un mensaje no, los moderados somos nosotros. Los moderados es la ciudadanía cubana que en 62, 62 mil milenios no ha hecho ni siquiera un tiranicidio que es un derecho natural desde la antigüedad el tiranicidio. De tocarle las puertas, ¿no? De tocarle las puertas. Yo creo que eso le tiene mucho miedo. Tiene miedo. Ellos saben que cuando eso parte, el palacio de invierno conquistado por los bárbaros, ¿no? Entrando ahí ese cuartel muncada para... Pero además eso mismo fue lo que ellos hicieron en el 59 cuando le dijeron adelante, destruyan los hoteles, destruyan los casinos y como entraban todas las turbas de gente resentida a quemar, a vandalizar todo. Lo hicieron. Y ellos le tienen miedo a que se repita la historia pero contra ellos. La historia del pueblo cubano con Machado también pasó a la calle a romper palacetes. Colgaron hombres en los postes públicos que eran algunos de ellos represores, otros no. No sé, ahora se me ocurre con Machado uno de esos palacetes entró la turba rompe, rompe, rompe y rompieron una puerta. Salieron dos tigres. ¡Ay! se los comieron. No sé bien qué pasó pero había uno de esos palacetes los lujos exóticos dos tigres salieron para la calle estaban las turbas ahí entonces se fumó esa parrancha y bueno finalmente la policía les mató a los tigres. Seguramente. Pero fue una historia peculiar, ¿no? El pueblo cubano tiene esa tendencia, ¿no? De que cuando sale a la calle de una manera... Es como que aguantamos demasiado y cuando nos soltamos vamos a todo, ¿no? Y ese miedo lo explotan también yo estaba en Cuba y oía Miami quiere tres días para matar a mí me decían eso en Cuba pero bueno ¿quién quiere matar a quién en Miami? Desde Miami ¿a quién? ¿qué es eso? El miedo de la propiedad en Miami nos van a quitar todas las casas y todos esos miedos todos esos mitos pero es que es robado también, ¿no? Por un lado saben que es robado saben que no les pertenece saben que regalaron cosas que no eran de ellos bueno regalaron no prestaron cosas que no eran de ellos y entonces... Pero a la misma vez Ale ¿de qué vive la nación cubana? Sino de la profunda generosidad del exilio cubano que muchas veces incluso en contra de su propia ética de mandarle dinero a la dictadura el exilio aquí tú has trabajado lo del parón, etc. que me parece una idea interesante y muchas veces el pueblo cubano dice bueno contra la ética de mandarle cuatro pesos a la dictadura lo voy a hacer y lo voy a hacer o sea el pueblo cubano y el pueblo cubano que está fuera de Cuba y yo tengo esa guerra pero la tengo allí cargada en carne viva así allí que me tengo que cambiar de hombro porque ya tengo aquí un surco es una cruz es un vía crucis el Miami que no es Miami que es pueblo cubano de diferentes generaciones histórica transhistórica reciente ese pueblo cubano es muy generoso muy generoso muy generoso con la gente que está allá en Cuba y una muchacha enferma de cáncer una niña cuántas campañas solería tú has lanzado aquí y eres uno entre tantos es un pueblo muy generoso y tenemos que entendernos como eso nos bajamos gritamos apasionados pero es un pueblo muy generoso ¿y qué pasa con los intelectuales cubanos? perdón perdóname ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta gente inteligente preparada culta visionaria con sentido real de cómo funciona el mundo real y prefieren callar dentro de Cuba prefieren seguir viendo a ese pueblo sometido ignorante confundido engañado y ellos se prestan a eso ¿viste la discusión de los cineastas? sí todo un problema todo un debate porque no me dejas grabar esta reunión hijo de putas si lo menos que importa es que puedas grabar la reunión el problema aquí es que no te dejan crear que no te dejan ser que no te dejan que otros vean que tú creas y eres entonces ¿qué pasa con esta gente? mira voy a usar un lenguaje muy generoso dijimos que éramos generosos por favor generoso que baila castellano que bueno baila usted generoso ser intelectual no es saber escribir y no es ser culto ni curto ser intelectual es tenemos que definirlo de alguna manera yo lo defino como Octavio Paz la conciencia crítica de la sociedad usted no tiene que ser político para hacer la conciencia crítica de la sociedad crítico es crítico látigo si te pones martiano le pones cascabeles en la punta si no se los quita quítale los cascabeles martiano y le das un buen latigazo al poder latigazo porque no es a un ciudadano es al poder a la prensa hegemónica látigo verdugones en el pecho un látigo metafórico entonces el intelectual cubano parece no querer asumir el rol que en toda Latinoamérica se asume como un rol de izquierda incluso de ser crítico del poder pero que triste eso es muy triste y lo descalifica en mi opinión en sentido histórico los descalifica nos descalifica como intelectuales somos los intelectuales más pobres de Latinoamérica en muchos sentidos somos los marxistas menos radicales de Latinoamérica somos malos marxistas los intelectuales marxistas de Cuba son malos marxistas porque si te vas a poner en última instancia el marxismo debería estar incluso criticando el estamento político social que hay en Cuba tampoco lo usan para criticar o sea nada se usa para cuestionar en puridad la estructura de poder en Cuba y quisiera añadir al respecto que es como decir ante la estructura de poder un intelectual no tiene más remedio que ser crítico ser cuestionador pero que riqueza tú como intelectual puedes tener de ser el crítico de tu realidad el que deja el testimonio del atropello de la miseria usted sabe la cantidad de situaciones de historias de todo que tienes allí que estás perdiendo por tu cobardía de lo que falta siempre el intelectual tiene que detectar lo que falta es un eterno inconforme a veces a veces se pasa sí bueno no sé para cómo resumirte es como decir sin ese sin ese magnetismo cuestionador tú eres un gran escritor y un gran pianista y un gran lo que tú quieras pero no te llames clase intelectual por ser erudito por tener formación y por tener una obra creo yo que no que no es un intelectual pero además que tú como intelectual y tú que eres escritor que tú me traigas tu novela y yo la mire y diga sí pero mira este capítulo con este capítulo no vamos a poder imprimir esto no vamos a poder hacer este libro porque sí y que tú digas ya no está el capítulo imprímeme la novela o sea me aculpa hay que ser verdaderamente miserable arrastrado por valorarse poco qué sé yo yo no quiero ofender a nadie porque también a mí me dicen que yo que ofendo a los intelectuales que los ataco y que le voy al cuello pero que pero que que pobreza tan grande desde mi ignorancia fíjate ignorancia con H desde mi ignorancia profunda desde mi cultura brutal desde mi chusmería como ustedes me quieran decir no me importa pero que pobres son Ale y eso nos revela un síntoma que es muy yo coincido contigo nos revela un síntoma la política en Cuba no es parte de la vida cívica y cultural la política en Cuba es parte del horror o sea el intelectual no yo no soy político yo no sé de política yo no estudié política no porque me voy a meter en eso la política es como el periodismo que tú puedes hacerlo tú puedes crearte entonces cuando el intelectual cubano no quiere contaminar su obra de política o no quiere hablar de política aún sin saber de política usted puede hablar de política sin tener que participar de ser un senador ni mucho menos ahí revelamos un detalle en mi opinión como pueblo la política en Cuba no forma parte de lo que debería formar en cualquier país libre y democrático que es parte de la vida cultural ciudadana yo no sé nada ni de cómo funciona el congreso pero veo que es un senador Marco Rubio y más o menos estoy informado a mí no me daría pena hacer un comentario sobre un representante un senador y eso que yo no sé pero en Cuba la política es lo intocable lo innombrable incluso y nos están revelando vaya gracias intelectuales cubanos vamos a darle el título por tres minutos y se lo quitamos gracias intelectuales cubanos por revelar que la política en Cuba es el territorio del horror no no un territorio cívico ni ciudadano ni cultural no se juega con eso hay una y con esto cierro hay una tradición latinoamericana de la novela del dictador latinoamericano hasta Carpentier hizo el recurso del método y otras tantas novelas ¿dónde está la gran novela cubana del dictador? ¿dónde está la gran novela cubana que narre a Fidel Castro? cuando todo pase es que la haremos ahora mismo no existe nadie que tenga digo dentro de Cuba que tenga los timbales de escribirlo aparte qué riqueza ¿no? tú como como creador como intelectual como escritor qué riqueza en tu soledad con tu computadora con tu máquina de escribir con tu libreta como tú escribas ahí tú en tu mundo creando esos personajes contando esta historia maravillosa terrible que estamos viviendo que hemos vivido y que no sabemos hasta cuándo vamos a vivir ese mundo tiene que ser fascinante para ustedes y cómo dejarlo ir Ale yo creo que acabas de fundar el género yo lanzaría un concurso literario para la gran novela del dictador latinoamericano no tiene que ser Fidel Castro pero ahí contada desde Cuba desde la realidad esa plural demoníaca versátil caricaturesca a veces coño escriban un poco ridícula ridícula un poco atrévanse a tocar el estamento después deberíamos hacer un concurso literario que se llame Miguel Díaz Canel y que las novelas sean que hablen de la vida privada el cabeza de piñata el cabeza de piñata así le digo yo porque estoy seguro que esa piñata terminará rompiéndola al pueblo como mexicano en Islandia país que no dicen que es súper democrático que dicen que es socialista que no sé qué en Islandia yo estuve un año y frente al parlamento islandés muy país que cree en la democracia aunque ya están muy respecto a la revolución cubana tú sabes frente al parlamento donde están los representantes del pueblo islandés hay una piedra negra que se llama escucha mi islandés a ver qué te parece Svartakleina piedra negra y esa piedra negra no le pusieron ni nombre le pusieron piedra negra en Islandia al modo tiene otro nombre pero bueno yo recuerdo el Svartakleina y la Svartakleina tiene un clavo metido arriba que la está rajando es un recordatorio al parlamento islandés democrático que cuando ese parlamento se cierre sea oscuro en el sentido de una visión totalitaria el pueblo lo va a romper no democratizar romper con otra piedra y lo rajarlo en dos parlamento islandés está en riesgo de ser roto en dos por el pueblo cuando deje de ser democrático que fue básicamente la fundación de los Estados Unidos se dieron cuenta de que el rey estaba tú sabemos lo de la taxation representation pero decidieron que no eran libres los ciudadanos a Estados Unidos y tomaron una decisión insubordinarse se acabó se acabó el poder del rey usted ha renunciado a ese poder parlamento Miguel Díaz Canel como se llama usted ha renunciado al poder al tratar de ejercerlo de manera tiránica el pueblo cubano debe darse cuenta de eso cuando usted tiene un poder que es la violencia policial la violencia política la violencia ideológica usted ha renunciado al poder ya usted no está en el poder simplemente está matando gente pero usted no está en el poder y te repito y el poder debe pasar inmediatamente al pueblo todo es legítimo cada ciudadano cubano es un guerrero cívico ahora yo de casualidad voy caminando por Boston y veo una conferencia de no sé qué cosa castrista yo soy un guerrero ahí en ese momento con cámara sin cámara yo tengo el deber ético de intervenir y decir no y está pasando en Europa está pasando en muchos lugares gracias donde quiera que se pare un representante del régimen usted como ciudadano tiene el derecho de intervenir y después si se pudo filmar se filmó pero si no se pudo filmar usted interviene ocupar los espacios que ellos nos han secuestrado totalmente durante décadas nos toca ahora nos toca como pueblo yo lo defino como si no tiene paz el pueblo cubano que ellos no tengan paz donde quiera que se metan van a Europa a mentir ahí están los cubanos libres en Europa dando su conato vienen a Estados Unidos aquí estamos nosotros vienen a jugar pelota no lo dejamos ganar van a jugar tenis de mesa le quitamos la mesa la pelota y la raqueta a eso le llamo lo tanto que dicen intolerancia a eso le llamo cultura de la tolerancia donde quiera que esté represor ese represor nos quitó la pelota nos quitó el uniforme nos quitó el amor por el equipo Cuba el dictador nos quitó eso entonces ese equipo de Cuba con amor para ellos esos embajadores de voleibol de lo que sea están en un territorio cívico cívico nadie dañó a nadie de intervención política ciudadana donde quiera que usted llegue intervención no hay deporte si no hay libertades políticas no hay pelota no hay ballet no hay ballet sin libertades políticas cada pas de deux y cada gran performance de las grandes estrellas de la escuela de ballet cubana están marcados por el despotismo y por la tiranía incluso institucionalmente porque sabemos quién era la grandísima bailarina Lisa sabemos quién era pero es que la usaron también y se dejó usar y formó parte todo el tiempo de ser esa imagen de la cultura revolucionaria libertades individuales para tener instituciones libres entonces veremos qué cosa es lo que queda de la pelota cubana ¿tú crees que el gobierno todo gobierno debe temerle al pueblo? podríamos en principio la respuesta sería así pero podríamos escapar de ese temor y decir todo gobierno es un servidor del pueblo usted está ahí por un tiempo muy limitado muy limitado de su vida pero como servidor debe temer que si lo hace mal el pueblo lo saca o sea el temor tiene que estar latente en el poder cuando usted tiene un cargo público y repito usted está a punto de obtenerlo voy a ganar si vas a ganar si vas a ganar si vas a ganar si vas a ganar escribe una novela después un cuento una novela no pero un cuento de eso vale como si quieres escribir tu biografía después nomás como Trump que te faja el autor con el biografía la croqueta estaba fría Ale si vas a ganar si vas a ganar y el servidor público en ese momento y es una responsabilidad que tú sabes que te estás echando de arriba se convierte en una persona que tiene que ser accountable en una serie de decisiones y vas a perder tu libertad te vas a convertir en un servidor y vas a tener que tomar lo sabes muy bien lo has dicho decisiones de consenso a men de los principios muy claros que tienes tienes que tomar decisiones de consenso sobre todo a una masa de personas que te han puesto sobre ti un mandato efímero votan por ti y en otra elección después dejan de votar pueden penalizarte o pueden volverte a pero eso es la riqueza de esto ¿no? porque tú quieres hacerlo bien o el político debe querer hacerlo bien para que vuelvan a votar por él o para que su trabajo tenga un verdadero efecto en lo que está tratando de conseguir ¿no? pero hay que tener una vocación hay que tener una intención de trabajar para esa gente ¿no? y Ale creo que vas a ser un alcalde de combate creo que el territorio político de los Estados Unidos está duro ¿no? está duro y va a traer una serie hay que tener muy claro meridianamente claro como tú lo has explicado y como vas a seguir explicando y vamos a ver ¿no? cómo pandear cómo favorecer la vida democrática en los Estados Unidos cuando hay tantas tendencias antidemocráticas en los Estados Unidos ¿y qué tú crees que va a pasar en el 2024? ¿tú crees que viene Trump otra vez? qué gran pregunta a Trump le han puesto por arriba una aplanadora le han tirado durísimo hay una venganza del Estado profundo pero él es tan fuerte él es fuerte pero la guerra es dura es muy fuerte es muy fuerte pero la guerra es dura y bueno no vamos a sembrar desesperanza ¿no? lo que te quiero decir es que yo podría decirte ahora ¿no? es fácil mirar hacia atrás presidente 45 Donald Trump yo no creo que él haya estado consciente como buen demócrata como buen hombre de negocio yo no creo que Trump haya estado completamente consciente de cuán sucia era la guerra no, no la guerra contra él y la guerra contra las libertades individuales y entenderlo a él como un hombre que llegó para desmontar un aparato de Estado que estaba bien engrasado bien engrasado al punto que ya está de nuevo funcionando y Trump de alguna manera bueno tuvo que perder mucho tiempo defendiéndose de 30.000 tonterías que lastraron un poco su labor administrativa y yo creo que el segundo término era de él sigo pensando que el segundo término era del presidente Donald Trump no voy a mencionar la palabra F pero creo que el establishment se ha vengado de él lograron entre el COVID y el voto postal etcétera se logró administrativa o medio burocráticamente algo pasó que lograron despojarlo al presidente Trump de un segundo término que era muy común es muy común en los Estados Unidos de América Reagan George Bush Clinton Obama Obama el hijo de Bush y Biden Biden no quiere un segundo término o sea es muy natural que un político pero a él le decían dictador por querer un segundo término no a él le dijeron dictador por bajar a Donald Trump le dijeron dictador por ser blanco después de un presidente negro claro ese es el primero no se puede ser blanco con una familia blanca en este país disculpa la palabra y sentirse orgulloso de serlo y sentirse orgulloso de ser un ciudadano norteamericano orgulloso de ser patriota eso era imperdonable ya después del presidente Obama tenía que venir una mujer que había trabajado con él y después vendría un LGBTQI con todos los derechos que te merecen por supuesto pero había una agenda que traía yo creo que varias administraciones yo me vi con 16 o 24 años de partido demócrata en el poder yo creía en eso esto va a pasar no veía venir ese tren no creo con respeto creo que nadie lo veía con respeto de todos los candidatos republicanos que había muy buenos candidatos incluso de la comunidad cubanoamericana yo no los veía ganándole a Hillary Clinton ni soñando el tren llegó rompió esa ecuación y ahora se la están tratando de hacer pagar muy cara entonces es un territorio te decía como de combate cívico donde la guerra va a ser sucia muchas veces por parte de ellos muy sucia ya está siendo sucia ya está siendo sucia ven aquí en Ubercuba se ve la rudeza de la realidad se ve la la mugre de la realidad esa mugre que la gente trata de poner bajo la alfombra si Alex se ve la mugre de la vida vamos a empezar por ahí de la biología hay personas enfermas hay personas muriendo hay muchas referencias literarias si ustedes piensan que estoy loco yo no por favor yo me he robado cosas de Salinger de Hemingway de Faulkner hay personas que se matan en mi carro ya te lo voy a revelar a ti ahora hay suicidios sacan una pistola y dicen mira esto esto y esto esto lo voy a hacer por esto y por esto y por esto para aquí bájate y sale caminando y déjame a mí solo aquí trata de no si pasa eso también hay frustración política de izquierda y de derecha hay un chileno que se monta y me habla de una novia que tuvo si que le pusieron si le pusieron electrodos en la vagina a la novia una dictadura de derecha se lo puso a la novia de esa persona que yo conocí y él está hablando y está diciendo esos muertos de Pinochet también son los muertos de Allende y son los muertos de Castro y está conectando los puntos de una historia criminal que hemos vivido y que hemos sufrido más allá de derechas e izquierdas entonces yo creo que el libro puede emerger una libertad individual esa mugre que sale de abajo es el deseo sexual está también mío está tuyo sí yo como chofer me enamoro de todo todo el que se monte ya hay algo ahí Alex se monta monseñor ex monseñor ex cardenal Jaime Ortega y Alamino se monta en Boston ay le preguntas todo verdad no pude porque venía con un muchachito que tenía las ojeras violetas y algo pasa allá atrás y yo voy mirando por el retrovisor no te puedo teniendo cosas allá atrás no te puedo decir Alex alegadamente alegadamente yo cogí cambié el espejo retrovisor y dejaste de mirar atrás no te puedo decir compren el libro Uber Cuba pero es cierto pasó en Boston ahí está o sea porque Alex recuerdas que el candenal Ortega fue a Harvard en Cambridge cerca de Boston y dio una conferencia donde él estigmatizó ahí está en online y se burló y dice que la disidencia cubana que eran como delincuentes los que habían ocupado una iglesia o sea el candenal estuvo allí y yo los recojo en mi Uber cuando él termina la conferencia que yo había visto en YouTube o sea es una mezcla de redes sociales con redes imaginarias donde yo estoy tratando no solamente de joder un poco sino también de traer un juicio ético de la hipocresía de la doble moral si tú eres capaz de montarte en un Uber hacer algo que es muy humano como no nos permites a todos los cubanos en público ser eso también ser humanos y ser entonces bueno creo que es un libro de la libertad hermano creo que yo escribo por la libertad de Cuba aunque a veces me han dicho que soy el lobo feroz de la literatura cubana pero está bien que te digan lo malo es que pases desapercibido o ser caperucita o ser la abuelita que se deja comer cansada de vivir la abuelita así que es mejor ser un leñador claro es mejor siempre tener el hacha en la mano el hacha en la mano darlo a la mitad sbarta kleina como dice en islandia rompan la piedra del poder autoritario bueno ya lo sabe Uber Cuba por favor búsquelo en Amazon está disponible en Amazon y donde más Amazon básicamente Uber Cuba es un libro de la editorial Hipermedia pueden consultar editorialhipermedia.com o revista hipermediamagazine.com un saludo a la gente de Hipermedia que me hicieron una entrevista fantástica en el canal Hipermedia Live hay una entrevista de tres preguntas a Ale otra ola que tu entrevista a Ale revolucionó el canal porque trajo muchos lectores y comentarios y sabes cuando eso pasa pues el canal se energiza y se revitaliza así que gracias por revitalizar los espacios cívicos donde tú haces una aparición muchas gracias por eso gracias gracias a ustedes por la nota el artículo también que escribieron gracias gracias porque Hipermedia siempre siempre ha tenido tú sabes su plataforma en función de mostrarle a la gente las cosas que están ocurriendo así que les agradezco el no censurarme como el canal 41 que me tienen prohibido ¿qué habrás hecho? ¿qué pasó? saqué el récord criminal del dueño del canal del español y eso fue imperdonable ayer de hecho estaba sentado a dos asientos de cosío en el evento y cosío tenía un nivel de incomodidad brutal porque ¿cómo es posible que a él y a mí nos sentaran en la misma fila? son cosas de la vida estamos aquí y nos vamos a seguir cruzando y voy a ser alcalde estamos aquí vale te deseo en lo personal éxitos en tu carrera política por supuesto sabemos que las carreras políticas van y vienen pero yo creo que la comunidad cubana o una gran parte de la comunidad cubana podría ganar con elegir un representante de esa comunidad aquí no se está hablando de jefe ni de caudillo elegir un representante de esa comunidad que pueda tener un impacto efectivo que era de lo que se trataba el trompismo al final un impacto efectivo de provocar cambios efectivos que no nos tomen 20 años sino que comiencen a ejecutarse desde que la administración se pueda se pueda investir y te deseo suerte en lo que yo pueda colaborar con los proyectos que todos son para repercusión de la comunidad aunque ahora no estoy viviendo bueno nunca he estado viviendo en la Florida siempre llego como que del norte pero bueno estoy dando mi batalla pero te gusta ya te aclimataste allí me ha aclimatado bastante un pájaro de nieve un pájaro de nácar sí me gusta me gusta el norte pero cuando llego aquí me siento en casa también que eso es muy importante poder hablar nuestra lengua poder conocernos poder tener nuestros exabruptos y que después nos entendemos en el norte a veces uno siente como una camisa de fuerza de que si tú dices esto está amarillo te acusan de amarillismo y como entre cubanos podemos decir oye compadre está amarillo esto cantidad y al otro día y nos entendemos sabemos lo sobreentendido cuando alguien está bravo de verdad cuando no está bravo cuando estamos ironizando cuando estamos siendo cabrones y pinchando al otro nos entendemos como cubanos todavía nos queda esa cubanía espiritual que no la podemos perder porque ya como nacionalidad es lo único que nos queda nos queda esa conexión que es del espíritu no me voy a poner religioso ahora pero que es milagrosa porque ya a estas alturas no deberíamos ser cubanos ya deberíamos haber desaparecido y no hemos desaparecido si no nos arraigamos si la gran derrota la gran derrota del totalitarismo no nos han quitado la cubanía ayer estuve en una casa llena de palmas reales bueno un poco y de comida cubana y de chistes cubanos y yo creo que hay una esperanza de que la geografía de la isla regrese hay una esperanza es que los que nos fuimos hemos salvaguardado un pedacito cada uno ha salvado lo que considera importante entonces todos tenemos como congelado en ámbar ese huevo de dinosaurio cuba en ámbar que lindo título cuba en ámbar te lo regalo gracias te lo regalo lo voy a usar ojalá no te lo robe Carlos Manuel corten este pedazo que estoy acercándome a Carlos Manuel ya vi ya vi ya vi Ale yo salí después que tú en el 2013 salí yo hermano la gota de ámbar se pudrió en Cuba la gente no quiere conservar un pedacito de papel ni de memoria ni de nada ni tiene espacio ni quiere estoy por supuesto generalizando pero la salvaguarda de la memoria sentimental histórica culinaria no es en la isla con respeto no es en la isla muchas veces se reimportan y se trafican los códigos para ir para acá pero cuesta trabajo guardar material yo he visto museos yo he visto casas museos no solamente porque tienes los recursos para tener las obras etcétera sino por el amor a Cuba profundo el amor a Cuba en Cuba es poder salir de Cuba en mucho sentido o bueno cuando ocurre un milagro como el 11 de julio una clarinada de libertad pero son así milagros siendo objetivos cuando estos muchachos puedan salir al exilio estos presos políticos no se les puede pedir otra cosa si estos muchachos eligen salir al exilio que podemos decir nosotros sino que darle la bienvenida al exilio no pero es que es que esos muchachos si deciden salir al exilio yo creo que están en todo el derecho de poderlo de poderlo hacer de hecho hay en el exilio hijos, nietos de los que no merecen estar en el exilio y están aquí así que gracias no gracias a ti gracias por este desayuno siempre que venimos acá desayunamos poquito y desayunamos muchas palabras eso es muy bueno muy lindo te agradezco mucho y me dedicas por favor el libro porque me voy a quedar con él y lo voy a me lo voy a devorar para entender un poco este devórame otra vez Uber Cuba señores en Amazon Orlando Luis Pardo Lazo ha desayunado con nosotros y nos ha hablado un poco de todo lo que lo que forma parte de su universo así que gracias un abrazo